Son los HH, son Jaime, Carlos y Fermín, bienvenidos. Y les recuerdo, no les digo porque sí, que hace un año, siete meses y cuatro días, sino que si algunos de ustedes lo recuerdan, cuando empezó este programa, pues fue justamente la segunda actuación que tuvo este programa. Sergio y Steve Aliz inauguraron cuando entonces estaban con los Zones de Cuba y ellos fueron los segundos invitados a este plató. Cuando ni este estudio era como es, ni ese plató era como era, ni ellos llevaban ya casi dos años después de una reaparición. Porque hacía un montón de tiempo que no cantabais vosotros, ¿verdad? En aquella ocasión, digo, cuando volvíais a empezar otra vez, nunca abandonasteis la música, pero sí públicamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, hacía tiempo, de una manera llamable, semiprofesional. Ya sabes que lo comentamos la otra vez que estuvimos aquí, que no habíamos dejado nunca de cantar. Pero efectivamente aquello fue una rentré, una semivuelta, porque habíamos grabado en el EP con cosas nuevas, con cosas antiguas, y sí, fue realmente una pequeña vuelta. Es cierto. A Carlos y a Fermín les estaba gustando eso de la rentré, y se está casi, 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 te aplaude. Está progresando, está progresando. Casi te aplaude. Vamos a tener que sacar con él ya. Está progresando. Yo recuerdo que en aquella ocasión, cuando estuvimos hablando, os hablamos de algún tipo, os preguntábamos por algún tipo de miedo, o por algún tipo de alegría. Entre otras razones, porque la generación llamada en el poder, pues es la que está gobernando, la generación en el poder, evidentemente está gobernando este país, es la que aproximadamente está entre los 40 y 45 años, que es más o menos la edad que tenemos todos los que estamos por aquí, o muy próximo a ella. Y eso os beneficia en algo. ¿Tiene algo que ver con que este país recuerde? Ahora, pues las canciones. Me contabas hace un momentito que ibas a hacer un poco rí, de recuerdo de algunas canciones. ¿Tendrá algo que ver eso con que nos guste recordar las canciones de hace 20, 25 años? Yo creo que eso siempre me gustará. Lo que está por ver, si realmente lo que ocurrió hace 15, 20 años, que ahora mismo gusta tanto, lo que se está haciendo ahora gustará dentro de 20 años tanto. Eso está por ver. Lo que es evidente es que lo que se hizo en los años 60, hoy gusta. Eso está claro. Yo entiendo que se siguen haciendo cosas buenas en todas las épocas. Cada vez es más difícil hacer cosas nuevas, cada vez es más difícil hacer cosas distintas, pero se sigue intentando. Se sigue intentando. Yo entiendo que la época nuestra, y al decir nuestra es la de la generación de los 60, 70, fue un impacto muy grande y ha dejado huella en la juventud de aquellos tiempos y que la de hoy la ha recogido. Yo entiendo que sí. Por ejemplo, ¿qué canciones se cantaban hace 15, 20 años? ¿Recordáis alguna que podáis? Mucha, mucha. ¿Va a cantar un poquito? Bueno, mira, se cantaban mucho canciones americanas de Yupanquia. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y animando a la tropa por los caminos, se la rieroba, se la rieroba. Qué bonito, ¿eh? Cómo nos gusta recordar. Nos juntamos tres o cuatro treintonos o cuarentanos y enseguida estamos cantando. Es que hay quien dice que recordar es, no sé, que es nostalgia, que es volver un paso atrás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque me parece que lo dije en otra ocasión, que recordar es porque hemos vivido. Y el que recuerda es porque tiene vivencia. Indiscutiblemente los que hemos tenido la suerte de ser jóvenes en los años 60, es un privilegio. Fueron años difíciles por una parte, pero fueron... Muy bonitos por otra. Años muy bonitos, exactamente, por otras. Pues no sabéis la alegría que nos da de nuevo contar con vosotros y que estéis todo el programa aquí. Gracias por haber venido. Me contabais hace un momentito que habéis estado ayer precisamente por la noche preparando el popurrí que hoy nos vais a ofrecer. Pues que empiece, que tenéis el programa para vosotros durante cuatro minutos. Gracias de nuevo por estar aquí.